Ahí estaba el color Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa Maldaba paz Y en mi mirada en la cocina me encontraba lejos y huevos y brazos Mi vida sin nada, mi vida sin nada Mi vida sin nada, cantaba mi corazón En las 11 enemigos de los moradores se aproximaban Ellos así me ataban Queremos llevar a tus hijos para ser los esclamos Y ella lloraba Mi vida sin nada Mi vida sin nada Mi vida sin nada Entonces vino a traer a mi gurú de buscar Y le dice, oh, ve, si cuento que es así Yo ya no lloro a mí, es de verdad que sí Y va a cambiar tu historia para que te abra Traigan más pastillas porque a la gente va a olvidar Hasta de luchar, ahora, ahora Si no, no será que esclavo, si usted no va de ver ningún sentado Porque en esta casa, no será un seduosito de bendición Y en la mesa que encuentra una basura Y una que ha llorado, no lo va a cantar Aquellos que cubran, no lo van a ganar El fuego que era frío, ahora está quemando El grande de un castigo, ahora está rechazando Y hasta el gran sufriendo, ahora puede ser Dios, Dios, Dios Ahora, ahora, ahora Eso es tu profeta que está ahora Eres quien sufre toda nuestra necesidad El nunca me ha abandonado a ser de la hora Rindo tu misericordia, desde mi suerte levanta De gloria al Señor lo que tú le has caído Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Amor a mí, ¿qué te vas a decir? Y voy cambiando historia a partir de ahora Traiga más vasitas porque el aceite va a morir Hasta vagosamento Ahora 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 No sé conocer a mi lado, y usted no va a dar ningún centavo Porque es tan grande, pero es el músico de la canción Y en la mesa que he pasado me va a sobrar Y un día llorando me va a cantar Entonces no habría nada ahora Y todos aquellos que moran me darán fuego El pueblo que era frío ahora está quemando El gran de los martíos está lejos de luz Y este Dios sufrirá por aparecer Aleluya, es tu promesa Esta promesa que el Padre nos ha dado a nosotros Con esto he podido alabar al Señor Y me gozo de estar con ustedes Que el Señor les bendiga Amén